La ventaja de presentar aquí en León un festival es que los apellidos son bastante fáciles. Hemos tenido hasta ahora Tocino, Valencia, Hidalgo, cosas, personas, lugares. Yo soy vasca, os podéis imaginar los apellidos que tengo en las galas, que son, pues yo qué sé, Guerrica Echeverría, Garita Goitia, Berraondo, de este pelo todos. Aunque, bueno, Borbujo tampoco, no sé dónde se ha sentado Borbujo, pero Borbujo tampoco, pues ahí está, ahí está. Bueno, esta península es maravillosa, de sur a norte, como nuestro grupo, que ahora mismo nos va a tocar su nueva canción que la estrenan hoy aquí y se llama La vida va de bailes. Un fuerte aplauso para ellos. La vida va de baile, una propuesta dentro de todo el desastre. La vida va de baile, una montaña rusa llena de confianza, de bajadas y alerta. No, no, si es que la vida va de baile, derramar no siempre cae en sacos rotos. Un transeúl en medio de todo el algoroto, recorriéndose el sol. Tú, sin pretender la libertad que tus ojos han dictado, maldito legado. Y en este mundo tanta maldad, ¿en qué nos hemos quedado? Si es que ya ni soñamos. Sálvame. ¿Qué estamos haciendo de este amor un arte? Sálvame. Sé que la vida va de baile, hace tiempo que soñaba con quedarme. Sé que la vida va de baile, como las luces en Madrid quieren brillar. Como en tus ojos que yo encuentro mi verdad. Vamos a bailar, vamos a bailar. Sé que la vida va de baile, revivir no siempre implica resistir. Conocerse ya a sí mismo y aún así, quererse vivir. Tú, sin pretender la libertad que tus ojos han dictado, maldito legado. Y en este mundo tanta maldad, ¿en qué nos hemos quedado? Si es que ya ni soñamos. Sálvame. Sálvame. ¿Qué estamos haciendo de este amor un arte? Sálvame. Hace tiempo que soñaba con quedarme. Ven y cúrame las heridas que el tiempo ha dejado en mi piel. Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, amor. Quédate conmigo, quédate conmigo, amor. La vida va de baile, de baile. ¡Qué bonito! Bueno, nos vamos a categoría Mejor Cortometraje Latinoamericano y para eso llamamos a don Alfonso García García, gerente de Alauto. Hola, buenas noches. Felicidades, Tomás. El premio al Mejor Cortometraje de la Sección Latinoamericana es para La Eternidad de Paula. Enhorabuena. Suben a recogerlo el premio de su directora Dayana Andrea Gautier y la patrocinada del corto Manuela Maza, de Nora Group. El premio de su directora Dayana Andrea Gautier por reconocer el trabajo y pues a Nora Group por hacer posible mi presencia en el festival. A mi equipo técnico que a pesar de la situación en Venezuela pues estuvieron ahí entregados con toda la mística para sacar adelante este proyecto. Gracias. Bueno, y ellas vienen de Venezuela y ahora nos vamos hasta Oporto para entregar el premio Portugal de Cine. Se encargará de ello María Dolores Alonso Cortés, vicerectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad de la Universidad de León. Bueno, buenas noches. Como saben, la Universidad de León tiene un papel muy activo en la promoción y el apoyo de la cultura y por lo tanto pues es un placer estar aquí en este festival de cine que es uno de los máximos exponentes de la cultura ahora mismo. Nuestras felicitaciones a todos los participantes, a los premiados y a los organizadores. El premio al mejor trabajo de la sección Portugal de Cine es para el cortometraje Entre sombras de Mónica Santos y Alice Guimaraes. Enhorabuena. Sube a recoger el premio su directora, Mónica Santos, y la acompaña la productora del cortometraje, Vanessa Ventura. Gracias. Hola. ¿Qué voy a hablar en portuñol? Gracias a lo jurado, gracias a todo el festival, gracias a la producción portuguesa, a la producción francesa, todos que pudieron hacer ese filme que es muy difícil de hacer, fotograma a fotograma con personas y con objetos. Que la sociedad nunca se torne un mundo en el que podemos donar nuestros corazones. Gracias. El premio en la categoría Cine de Escuelas subirán a entregarlo miembros del jurado de este festival, Pablo Nacarino, Pedro Estepa y Ana Isabel Cea. Felicidades por un año más y larga vida. Bueno, yo simplemente quería dar las gracias al festival porque, bueno, de parte de todos mis compañeros de jurado y compañeras, y bueno, que siempre nos toca tan fenomenal en León. Gracias, Tomás, María, y bueno, que me encanta la cecina de León y León, y que para el año que viene esté disponible también. Bueno, pues el premio al mejor trabajo de la sección de Cine de Escuelas es para el cortometraje Muñeca Rota. Enhorabuena. Subí a recoger el premio el director del cortometraje, Daniel Israel León. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Yo vengo de Canarias, me pido un poco lejos, pero cuando me dijeron que viniera, vine enseguida, lo más rápido que pude. Quiero agradecer al festival por haberme invitado y darme la oportunidad de conocer esta ciudad, y al jurado por premiarla, por supuesto, la película, y a ustedes por verla, que creo que esa es la parte más importante del cine, el público. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!